Había muchos más, no las enviamos, solo enviamos estas tres. Y de repente el comandante del ejército sale reclamando por esta reforma. O sea, me parece una contracción terrible. Ese es el tema, presidente, justamente. Hacia allá iba también inquietud. Es decir, ¿hay preocupación al interior del gobierno por estos, diríamos, reiterados mensajes de crentes oficiales activos? Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Estamos en un punto de quiebre en la historia nacional. O seguimos sometidos a poderes fácticos, o actuamos en función de principios y valores para lograr una patria de todos y una patria equitativa. O sea, la seguridad social debe ser igual para todos, excepto en las cosas particulares de cada sector. Por ejemplo, en el sector militar hay una estructura piramidal. Se tienen obligatoriamente que retirar antes de tiempo. Por supuesto, ustedes se pueden jubilar de los 20 años. Incluso voluntariamente se pueden retirar después de los 20 años, por la dureza de la profesión militar. Son compensaciones, son particularidades que obedecen a la especificidad de la función militar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que en el sector civil uno se jubile con los 5 mejores, los 60 mejores sueldos, los 5 mejores años de sueldo, y en el sector militar se jubilen con el último sueldo? ¿Sabe lo que eso significa? Que a un coronel haciendo a general, al día siguiente, un día general, renuncia, y toda la vida va a tener una pensión de general. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo es posible que en un país como Ecuador, donde dos terceras partes de los adultos mayores no tienen seguridad social, haya generales que tengan seguridad social de cerca de 5 mil dólares? Y 60% al menos es subsidiado directamente por el pueblo ecuatoriano. 3 mil dólares. Yo, en mi artículo, que usted lo tiene en sus manos, ya hice el cálculo. El ejemplo que está ahí de un general de ejército con 36 años es el general Ernesto González, el que más reclama de estos señores en servicio pasivo. Este señor tendrá una esperanza de vida en los 25 años. 3 mil dólares de subsidios mensuales del pueblo ecuatoriano, directo, indirecto es más. Eso significa que le vamos a dar 900 mil dólares de subsidios. Es eso correcto, es eso justo. 3 mil dólares mensuales subsidios a un tipo así, que no pobre. Esas son tres becas para nuestros estudiantes en el extranjero, por el amor de Dios. Tengamos conciencia de lo que estamos enfrentando. Y ahí leía que otro ex comandante, Livio Espinosa, salió a decir que la seguridad social, el ISFA, así como el guía de los trabajadores, el ISFA es de las Fuerzas Armadas. Mejor se defiende callado. Eso evidencia la mentalidad que estamos enfrentando. Ellos no son trabajadores. O sea, ellos no son trabajadores, trabajadores del resto. Por el amor de Dios. Los soldados también son trabajadores de uniforme. La seguridad social es de los trabajadores. Y también de los empleadores. Y uno de los empleadores más grandes en este país es el Estado. Pero no se consideran trabajadores, primera cosa. O sea, el IES para los trabajadores y el ISFA para Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no son trabajadores. Ese es el principal problema. Para ciertos oficiales del medioevo, comentaré el medioevo, de las escuelas de América, de Pinochet y todo eso. ¿Ya? La Fuerza Armada es otra cosa. Los trabajadores y nosotros. No somos los trabajadores. No somos funcionarios públicos. Cuando el empleador es el Estado. Primera contradicción. Segunda contradicción. ¿No? El ISFA de las Fuerzas Armadas. Lea el artículo 370. Les ruego que lo lea. ¿Ya? Los regímenes especiales forman parte del sistema de seguridad social general. Ellos consideran que el ISFA es las Fuerzas Armadas. Porque en la mentalidad de estos oficiales en servicio pasivo, estaba su plan de hacer un Estado dentro del Estado. Sistema jurídico propio, sistema educativo propio, sistema de salud propio, sistema de museos propio, sistema de supermercados propio, hasta equipo de fútbol propio. ¿Ya? Entonces, el ISFA es parte de las Fuerzas Armadas. No. El ISFA es parte de la seguridad social. Si no rompemos con todos los principios constitucionales, equidad, igualdad de derechos, etc. Tercero. La contradicción. El ISFA de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Se lo regalo. Pero no pidan un centavo para el gobierno. El ISFA de las Fuerzas Armadas, pero los 3.900 millones que han pagado en jubilaciones, 80% los tiene que seguir pagando el gobierno. Ya basta. Basta de tanto engremiento. Es lo mismo que la Universidad Andina, ¿no? Somos internacionales, somos privados. No tenemos que cumplir la ley ecuatoriana, pero usted me sigue dando 18 millones anuales. Esto hay que acabar por el bien de la patria. Porque es un país más justo, por favor. Presidente, si estas reformas buscan justamente la inclusión, equidad social, solidaridad, ¿por qué hay ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que están en contra, de militares de servicio pasivo que están en contra? Y aún más grave lo que pasó con el oficial que irrespetó al presidente de la República y que según el Consejo de Disciplina, perdón, las leyes y reglamentos no contemplan o abarcan el ámbito de una autoridad civil o inclusive el presidente de la República que es la máxima autoridad. Lo digo en mi editorial del telégrafo el día de ayer. Los problemas de base son tres. Primero, el creer, y tal vez es por culpa de la tecnología del IFA que para mantener su puesto de trabajo, han hecho eso creer a los pasivos y activos, que el IFA es sustentable, autofinanciable. Dígame, ¿en qué parte del mundo la seguridad social militar es autofinanciable? En el sector civil, por siete activos y un pasivo. Ahí sí, los activos pueden financiar los pasivos y no tiene que meterse el Estado, aunque nos hacían dar 40% de subsidios que no necesitaban. Pero en el sector militar es uno a uno prácticamente. Entonces, mientras incluso pagan mucho más que el sector civil, los militares pagan 23%. Pero por más que paguen, al ser uno a uno, ellos pagan 23% la quinta parte o la cuarta parte de su sueldo para mantener a uno en el sector pasivo. ¿De dónde salen las otras tres cuartas partes? Eso nunca va a ser sostenible. Pero por esa obsesión, le están haciendo un gran daño a la República y a la democracia. Entonces, ¿qué pasa? En el sector civil, ¿cuánto es la aportación al 10? ¿Nueve y pico? Algo así, ¿verdad? Por parte del trabajador. ¿Ya? Nueve seis. Nueve seis. En el sector militar es 23%. Si un militar gana mil dólares, recibe tan solo 770 dólares. 23% de descuento. El sector civil recibiría casi 900 dólares. Más de 900 dólares. Incluso lo están predicando ahí al militar. El empleador, en el sector civil, paga 11%, más o menos, ¿no? En el sector militar paga 26%. Si alguien gana mil dólares, aporta 23%, recibe 770. Pero, además, el empleador, el gobierno, tiene que pagar 260 al IVA. En total, sobre un sueldo de 770, se aporta al IFA 490 dólares. Eso es el 64% sobre el sueldo neto. Una brutalidad. Pero para ser sostenible al IFA. ¿Qué más hacen? 60%, además de eso, de aportar 23% al soldado, 26% al Estado, ¿ya? Que sobre el sueldo neto es una aportación de cerca del 64%. Hay que dar un subsidio directo del 60%. Son centenas de millones. Cuando Olivia Espinosa, este comandante retirado, sale diciendo, lo que tiene que hacer es correr a espaldar 400 millones que le da al IFA. Al IFA, usted dice, chuta, no hemos pagado los aportes patronales. ¿Qué responsabilidad? Eso es subsidio. No siempre con todos los problemas que hemos tenido no hemos podido pagar. Pero el subsidio, los 3 mil dólares, este señor gana 4 mil 400 dólares. A él se le sucede 2 mil 500 dólares de su pensión. De ahí viene la deuda. Como al otro general se le sucede 3 mil dólares. ¿Usted cree que hay derecho? 3 mil dólares en subsidio y una pensión de casi 5 mil dólares en un país como Ecuador. Alguien tiene que decir, basta ante esta injusticia. De hecho, dentro de la propia Fuerza Armada, son seis veces mayor de lo que, más grande de lo que recibe un soldado al jubilarse. Entonces, 60% directo para que sea sostenible el IFA. Lo toman ese 60% de subsidio como ingreso fijo. Agarra lo que puedas. Tierras que eran para defensa. Los amanes. Era el fuerte de Huancabilga. Lo compraron a precio de gallina aptada y nos quisieron vender a precio de gallina de gozo de oro. Para ser sostenible el IFA. ¿Ok? Entonces agarran tierras, agarran empresas, el Hotel Marley, toda esa cosa. Y por último, incluso han llegado a proponer aumentar el número de activos para poder sostener a los pasivos. La defensa nacional en función del IFA. Por el amor de Dios. El IFA nunca va a ser sostenible. Mucho más claro, más transparente sería que el único empleador sea responsable de los sueldos y salarios. Y como es Estados Unidos, en otro lado, el único empleador sea responsable de las pensiones jubilares. ¿Pero qué significa eso? Que se requeriría la tercera parte por los funcionarios del IFA. Yo creo que los tecnócratas del IFA que asesoran a ciertos estamentos militares más están defendiendo su puesto de trabajo que el bienestar militar. Debo llegar a algo tan sencillo como eso. Que el único empleador garantice el sueldo y garantice las pensiones. Pero sea cegnudo. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema que le decía es este de que quisieron ciertos estamentos, sobre todo formados en las escuelas de las Américas, etcétera, hacer un Estado dentro del Estado para no depender de los muérganos civiles. Insisto, sistema educativo. ¿Por qué las Fuerzas Armadas deben tener escuelas, colegios? Y el rector es un cornel. Y se entiende si estuvieran en acel y no hubiera alternativas educativas. Pero en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿por qué? Ya tenían su propio sistema educativo. Su propio sistema de salud, no sé si tenga enfermedades especiales, ¿verdad? Su propio sistema de justicia, acuérdense cuando había las cortes militares. Su propio sistema museográfico. Su propio sistema empresarial. Salió un general y iba a gerenciar antes con seis mil dólares de sueldo. Por eso no le importaban mucho las pensiones. Su propio sistema de supermercados, comisariato. ¿Qué tiene que ver eso con la vida militar? Todo pagado por el pueblo ecuatoriano, mientras a su vez se pagaban sueldos de miseria a los soldados. Entonces, se le está desbaratando ese plan y por eso es que son tan agresivos. Ahora, hacemos un plan nacional, un solo Estado, con derechos para todos. Y por último, el problema del poder que tiene que ver con los seguros y que tiene que ver con su pregunta que los muérganos civiles nos digan qué hacer. Eso es imposible. En el 98 ellos hicieron una reforma para los activos. Les subieron, eso sí era inconstitucional, de 15 a 20 años el tiempo de retiro. Ellos no consultaron con nadie, no socializaron, no hablaron de la ley, pero era propuesta por el alto humano. Ahora, que un presidente civil lo proponga, eso es inadmisible porque ellos no reconocen al presidente de la República como su máxima autoridad. Eso es lo que han dicho en ese consejo disciplinario contra este malcriado que insultó al presidente a través de redes sociales. ¿Se imaginan lo que es que un soldado, este es teniente de corbeta, de fragata, algo así, de la Marina, Edwin Ortega, le diga mentiroso al presidente y el argumento para no ser sancionado es que el presidente no es su superior. O sea, si un capitán insulta a un mayor, eso sí es sancionado. Si ese capitán insulta al presidente de la República, no, porque de acuerdo a ellos no es su superior. Eso es gravísimo, no por Rafael Correa. No por el insulto, porque yo mido la ofensa según la calle de la ofensora y ni conozco a este señor. ¿Se va a hacer algo? Es por el principio pues de la República, por el principio de la presidencia, de la democracia. Por supuesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar amparo constitucional, pero no nos engañemos y el país debe estar muy atento a esto. Es una consigna. Votaron unánimemente. No solo eso, había miembros de ese consejo que anteriormente en casos similares habían votado por la sanción. Ahora se contradicen abiertamente. Eso fue una orden. ¿Ya? Entonces, aquí va a prevalecer el poder civil legítimamente electo en las urnas con legitimidad democrática y la patria va a entender que estamos en un momento crucial y ojalá periodistas como usted, Fernando, no me digan pues entonces como alguien reclamó vamos a quitar, vamos a archivar la reforma sino que se hable si tenemos la razón o no. Yo le hice una pregunta, presidente. No hice una pregunta.